Uno de los principales objetivos del proyecto IMAS-DESA de la Diputación de Salamanca es crear los equipamientos e infraestructuras necesarias para la potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Objetivo que se refleja en la creación de este aula de formación, un espacio rehabilitado que en su día fue una de las casas que se utilizaba para el alojamiento de los temporeros, pastores y personal encargado del mantenimiento de la finca. Estamos en una de las antiguas casas de los temporeros y del personal de mantenimiento de la finca que la Diputación ha convertido en un aula con tecnología para poder impartir cursos relacionados con el sector primario, con el sector agrario y ganadero y dentro del sector agrario y ganadero con la de ESA, con el espacio de ESA. Un espacio que se ha convertido en una moderna aula tecnológica que cuenta con 21 puestos con sus correspondientes equipos informáticos, con el fin de desarrollar cursos de formación especialmente destinados al sector agropecuario de la zona. El fin de este espacio es poder impartir jornadas, para eso se les ofrece a las agrupaciones o asociaciones relacionadas con la ganadería o con el monte de ESA y se está pensando también o se está gestionando el homologar cursos impartidos por la Junta de Castilla y León destinados al sector primario. Un aula a disposición de los profesionales del sector que ya ha programado y desarrollado cursos sobre actividades relacionadas con la de ESA, como son la ganadería, la agricultura o el medio ambiente. Hemos tenido ya solicitudes, se han realizado aquí ya jornadas sobre reproducción ganadera, la Asociación Nacional del Limusín, Limusín de Castilla y León también. La Asociación Nacional del Morocha ha realizado aquí dos jornadas con parte teórica impartida en este aula y otra parte práctica, invertida en las dependencias del manejo animal y también hemos tenido la visita de un máster en Micología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Una formación importante y básica hoy en día para desarrollar una actividad agroganadera acorde con las exigencias europeas. Se pretende colaborar en dar a conocer a la sociedad en general la importancia que tiene el sistema de ESA y la importancia que tiene el sistema de ESA en la agricultura y la ganadería. Cada vez más hay que cuidar el medio ambiente, los agricultores se tienen que mentalizar de ello y vayan conociendo también las exigencias que la Comunidad Económica Europea nos va a ir imponiendo para poder desarrollar una actividad respetuosa con el medio ambiente. Formarse dentro de la propia dehesa salmantina ayuda a acercarse al principal medio y forma de vida de nuestro mundo rural, ayuda a conservar nuestro presente. Gracias. 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 Gracias.